Hola, somos Casi Tango y vamos a ser Malena de Homero Manzi. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a yuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena bebando león tal vez allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena bebando león tal vez allá en la infancia. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumo de tus tangos, Malena, siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor. Tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena bebando león. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tieneinkercker de bandoneón, tus labios apretados como el arreinador, tus labios apretados como la pasión. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena penindicante, que muro hide al tango con voz quebrada, Malena tiene buena esperanza sobre la canción para entrepreneur y hablar delCr premio DE